Y todos los amantes del reggae están muy pendientes del sorteo que vamos a realizar para que se vayan a disfrutar este fin de semana del Ritual del Fuego en Tiki Bar. Aquí están todas las personas que se inscribieron a través de nuestras redes sociales. Vamos a entregar dos pases dobles para que cuatro televidentes se vayan a disfrutar de este gran concierto. Y aquí están los resultados, Víctor López y Camilo Osorio, arroba elvictorino1913 y arroba Camilo Osorio A. Estas dos personas entonces con su acompañante se pueden ir a disfrutar en Envigado en Tiki Bar de este gran concierto. El Ritual del Fuego y lo mejor del reggae y el dancehall. Aquí termina este sorteo de nuestro postre, pero estén muy pendientes porque todos los días tenemos muchas sorpresas para nuestros televidentes en Hora 13 Noticias.